cómo va creciendo de alguna manera también esta noticia, pues ha sido esta cuestión de que en Chisme No Like han entrevistado a exacadémicos y los exacadémicos han ido dando sus versiones y sus historias, han aportado sus historias de cómo a través del reality show pudieron vivir acoso, abusos, de todo tipo, como que vivieron cosas muy turbias, detrás, tras bambalinas de un reality muy exitoso que los lanza a la fama, pero que luego la fama también fue para muchos de ellos, para la gran mayoría, fue muy efímera, se fue, se esfumó rapidito, se les diluyó de las manos, las razones son muchas porque algunos grabaron discos, hicieron telenovelas, pero en el camino pasaron y sucedieron cosas, buenas, malas, regulares. Hay un tema, una exacadémica que yo la llamo Lady Tenedor, Lady Tenedor. Cuando no existían las. Cuando no existían las ladies. Exacto, cuando no existían. Pónganle ahí en el chat los que sí saben quién es Lady Tenedor para los que pregunten. Lady Tenedor, porque yo prometí que no quería decir su nombre porque me parece una persona. Muy desagradable. Entonces Lady Tenedor va y dice que que Cintia Rodríguez, pues que si es de lo peor, pero que le hizo cosas malas, que porque andaba conoce quién. Y luego embarró a sus compañeros Lady Tenedor, embarró a Yolette, ¿no? También dijo que Yolette, Yoletita, había dicho en su momento algo. Y sí, si te vas a buscar la nota, vas a encontrar que en el 2006, 2007, Yoletita, había dicho en su momento algo. Yoletita habló para periódicos como El Universal y no hablaba bien de Cintia. Decía que había favoritismo, que ella iba a ganar un desafío de estrellas, cosa que nunca pasó. Es importante también eso porque se le han ido a la yugular a Cintia como si fuera la peor mujer del planeta en este momento, ¿no? Es, vaya, un personaje que todo el mundo está diciendo que cómo es posible. Pero a ver, Cintia nunca ganó un desafío de estrellas, ¿eh? Desde ahí hay que aclararlo. O sea, si tuviera tantas influencias como dicen, pues hubiera ganado, creo yo. No, ahora, también, que por qué aquello, que por qué esto, pero... Y se nos ha olvidado que es una mujer que tiene talento. Que la... Fíjate que hay una cosa. Las primeras academias ya ves que se transmitían 24-7, ¿no? Entonces veíamos todo lo que sucedía. Y ahí tú puedes ir a buscar los videos de la cuarta generación donde estuvo Cintia. Y te puedes dar cuenta que era una mujer muy entregada, muy estudiosa y que por algo llegó a los primeros cinco lugares. Porque verdaderamente se entregaba al 100%. No era ninguna floja. Era una mujer muy disciplinada. Ayer, Jolette, en un enlace con Chisme No Like, que ni los dejaba hablar, por cierto, les decía y les refutaba y decían, a ver, a ver, se malinterpretó o la Lady Tenedor dijo eso, pero en realidad no lo dije yo y es una mentira. Están poniendo en mi boca palabras que no dije. Claro que Lady Tenedor lo exageró y lo hace más grande porque es una acosadora profesional. Lady Tenedor ha acosado durante tres años a Miriam Montemayor y hoy se va contra Cintia, ¿no? Es lamentable que siento que su carrera nunca, como nunca despuntó y nunca logró grandes cosas, pues se está desquitando contra sus propias compañeras, ¿no? ¿Cómo ves, Jesús? Pues mal, mal, muy mal, pero este, pregúntale aquí que quién es Lady Tenedor. ¿Qué pasó? ¿Y quién es Lady Tenedor? No, es que me estoy recuperando de una, eh, 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 dice, buenas tardes, Lilia Méndez. Ah, respecto a lo de Toñita, qué mal. Sí, sí, estamos en eso. Y qué mal que después de tantos años saquen, yo sí creo que es algo de, pues, de algo de como Cintia está en el reflector de todo el mundo en este momento. Por el programa, por Carlos Rivera, por lo que hay hecho en telenovelas, pues despierta celos, ¿no? Claro. Es un canal de YouTube, pero también su físico se nota que que es una otra baja disciplinada, que lo trabaja, tiene una buena relación, tiene, o sea, digamos que tiene todo lo que alguna vez ha anhelado Lady Tenedor. Yo les conté de Lady Tenedor cuando ella en un, ya ven que ella iba a estar en la gira de la primera generación y ella voltea en un, en un camión y le dice a Miriam Montemayor. ¿Verdad? Yo puedo tener todo lo que tú tienes, ¿eh? Y entonces Miriam voltea como de, claro, negra, por supuesto, tú mereces todo. Le dice Miriam, como todo ser humano mereces todo. Claro que, ¿a qué se refería? A un matrimonio padrísimo, a un, a una cuestión económica bien. O sea, se refería a muchos puntos y se refería a un fandom mucho más poderoso y lindo, ¿no? Y, y ella, y ella le reclamó prácticamente ahí, o sea, prácticamente ahí le dijo, te tengo envidia. O sea, palabras más palabras menos fue lo que le dijo. Y es lo que está pasando con Cintia. Entonces, Cintia no puede ser en este momento un personaje que, que la gente tenga una percepción. Porque al final del día, Lady Tenedor o todas estas personas que están hablando, les tiene que quedar claro algo, ¿eh? O sea, las palabras tienen poder. Y ustedes lo que están haciendo se llama, eh, una campaña de desprestigio contra Cintia Rodríguez. Ahora, Cintia habló en las redes sociales y escribió un mensaje que me gustaría leerle, leerles a todos ustedes. Dijo, disciplina y mucho trabajo, así cada día de mi vida y mi carrera. Aquí solo hay paz, respeto y buenos deseos para todos. Gracias por apoyarme siempre. Y también la Lady Tenedor se está metiendo con Carlitos Rivera, ¿eh? ¿Qué? ¿Ya dijo algo de él? Anda diciéndole que amiga, date cuenta que no sé qué. O sea, ya empieza por otro lado. Es decir, esto está muy mal. Por donde lo vean, está muy mal. Más allá de que esa señora, a mí en lo personal, ustedes lo saben y pueden buscar los videos, ¿por qué no me caí bien? Porque no es gratuito, sino es por una cantidad de insultos enormes que me ha repartido durante meses. Porque después de acosar a Miriam, también me acosó a mí. Entonces, ahora acosa a Cintia Rodríguez. ¿Cuál será su siguiente víctima? No lo sabemos. Pero por lo visto, hay gente que le está dando micrófono porque les gusta gente que aviente sapos y liendres de la boca. Lo cual no consiguieron con Yolet, ¿no? Porque llegó y en plan de paz, como dice Cintia, pues en paz de sí la regué y le pido disculpas, ¿no? Porque hablé de ella hace 10 años, pero pues es una mujer disciplinada y se ha ganado lo que tiene a base de trabajo. Eso es lo que dijo Yolet. Claro, claro, claro. En ese sentido, yo le aplaudo a Yolet que salió, porque aparte, ¿sabes qué pasa? O sea, no puede ser que la peor enemiga de Cintia, o sea, precisamente una mujer que también salió de la academia. Y es terrible, Jesús, porque ya están sembrando una duda, ¿no? Es como ya sembraron la duda de David Cepeda y mucha gente se creyó esa historia y no era una historia verídica. ¿Cuál de todas? Pues la del Urquiza. Ah, ya, claro. Ajá, y entonces ahora ya también generaron y ya sembraron una duda y no te puedes ir sembrando dudas por el mundo. O sea, y estoy hablando de quien habla, de quien da testimonio, ¿no? Y de quien se atreve a decir estas historias sin una sola prueba, ¿no? Definitivo. Pues sí. Es alguien, si es alguien, si alguien se defiende y es frontal, ¿es acoso? Pregunta Edith Amaro. ¿Cómo? ¿Otra vez? Que si alguien se defiende y es frontal al defenderse, pues, ¿es acoso? Sí. No, pues, si tú te estás defendiendo. No, pero una cosa es que se está refiriendo a Lady Tenedor, que ella acosa, sí acosa a Miriam Montemayor, porque saca el tema y le manda mensajes y otra vez y otra vez. Y así lleva tres años, ¿no? Y como ya no encontró réplica, como ya Miriam ya no habla de ella, pues dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, bueno, Cintia, ¿no? Entonces ahora es acosar a Cintia Rodríguez. Y él parece que el que sigue es Carlos Rivera, ¿no? Ahora es el que sigue. Sí. Y así se va a ir, ¿eh? Va, a ver, pues, primero fue Miriam, a ver quién sigue, luego, quién sigue, quién sigue, quién, bueno, cuídense. Yolette está en pláticas con Venga a la Alegría, dice Melvin Alfaro, ¿a poco? ¿A poco? ¿A poco? ¿De veras? A lo mejor por eso dice. No creo que eso le gusta. No. Cintia, ¿no? Bueno, Lady Tenedor es Yolette, dice Juan Díaz. No, Lady Tenedor no es Yolette.